Las cantadoras del colectivo Tribu W dan inicio a sus clases de musicalización en el Centro de Desarrollo Juvenil de Barranca Bermeja los días lunes, esto con el objetivo de incentivar a las mujeres empoderadas a que muestren su talento como cantadoras. El año pasado, haciendo un balance de todo el año, fue un año positivo para cantadoras Tribu W. Nuestras mujeres quedaron súper empoderadas con este proyecto y este año iniciamos nuestras clases a partir de este lunes. Estamos trabajando en el Centro de Desarrollo Juvenil, que eso queda en la carrera 11, y seguimos trabajando ahí precisamente porque ese espacio es muy excelente para este proceso que viene adelantando. Las representantes del colectivo Tribu W invitan a todas las mujeres mayores de 16 años a participar de la agrupación musical y cabe resaltar que en el transcurso del año 2020 van a trabajar en otras temáticas musicales que resaltan la cultura del distrito de Barranca Bermeja. Realmente estamos muy felices dándonos cuenta de todo el talento que tiene Barranca Bermeja. Hay muchas mujeres que les encanta el folclor y lo cantan muy bien. Entonces digamos que ha sido un proceso maravilloso, ha sido un proceso muy bonito, sobre todo cantarle a nuestra tierra. Este año venimos con un nuevo proyecto, vamos a hacer nuestro lanzamiento en abril de nuestra primera canción, una canción creada por Enita y obviamente cantadas por las cantadoras Tribu W. Una invitación a todas las mujeres que quieran vincularse a este proceso de cantadoras, que tenemos las inscripciones abiertas, todas las mujeres que quieran participar, bienvenidas a partir de 16 años. Las cantadoras del colectivo Tribu W prometen que seguirán trabajando musicalmente en Barranca Bermeja y creando diferentes sencillos como por ejemplo la canción La Totuma. ¡Gracias!